Bueno, que siguen con nosotros, ¿verdad? Así es, se los agradecemos infinitamente. Este martes de Cocina Fácil, Cocina Fácil significa que no por ser fácil deja de ser nutritiva y deja de ser buena. El día de hoy vamos a hacer una malteada. Realmente es un smoothie. Smoothie viene de un término que realmente son malteadas o licuados que nosotros los mexicanos siempre hemos hecho, solo que los americanos decidieron empezar a hacer licuados. Ellos licuados. O malteadas o no, o malteadas, más bien que malteadas, licuados. Muy bien. Este, y le hicieron por nombre smoothie, pero para hacer una buena, un buen licuado, nosotros somos expertos, tenemos hasta puestos en las esquinas donde hacen unos licuados deliciosos. Cada esquina lo encuentras. Pero para hacer un buen smoothie, yo le puse malteada, le digo porque no quise usar el término de smoothie. Es muy fácil, podemos hacerlo de lo que usted guste, siempre y cuando tenga ciertas características. Por ejemplo, si yo le quiero dar consistencia, puedo usar, por ejemplo, la chía, que se va a volver gelatinosa después de que se remojó durante 20 minutos, como le estoy haciendo en este momento. Ahí está, cruda. Ajá. Y la chía la usaban los aztecas y los mayas. Imagínense nada más. Los americanos ahorita la tienen en el heat parade, ya que la NASA también dijo que es uno de los alimentos más nutritivos que hay en el mundo. Es un ácido graso, también dijo Claudia, me dijo que es un ácido graso, por lo tanto está muy bien. Lo voy a dejar reposar durante 20 minutos y quiero que vean la consistencia de uno contra otro. Miren cómo está aquí ya, como que gelatinoso, ¿no? Y así se toma, Manny. Así se toma. Y otra cosa importante para las malteadas o smoothies es usar algún fruto. El fruto, para no usar hielos, lo que yo hago es congelarlo. Y voy a mandar a Holga Sana por mis deliciosos frutos rojos. Voy por los frutos rojos, Manny. Ok. Voy por ellos. Otro tip muy bueno, no usemos azúcar, usemos alguna alternativa, algún sustituto de azúcar. Podemos usar, por ejemplo, la miel de lo que usted quiera. Miel de maple, miel de abeja, pero también hay mieles alternativas como miel, por ejemplo, del agave, que algunos endocrinólogos permiten que los diabéticos la usen. Tiene que usted preguntarle. No lo use nada más porque sí o porque Manny dijo. No. Pregúntele al endocrinólogo, por favor. Y para mis frutos rojos voy a usar también, esta malteada voy a llevar aguacate. Es otro ácido graso que junto con la chía estoy balanceando esta malteada. Muy bien. Pero para no usar leche tengo otras alternativas. Tengo muchas. Podemos usar agua de coco o podemos usar leche de almendra o leche de arroz que también ya la podemos encontrar en el mercado. Entonces vamos haciendo las malteadas diferentes y pueden ser nutritivas. Y yo lo que voy a preguntarle a ratito a Claudia, que es nuestra especialista el día de hoy en jugoterapia, sí puede ser un alimento para la mañana para que los chiquitos se vayan a la escuela. Entonces eso lo vamos a dar aparte. Vamos a licuar todo. Ahí está el fruto rojo. Voy a empezar por poner los líquidos, mi leche de almendra en esta ocasión. Voy a poner mi chía ya hidratada. Mire cómo hasta se queda pegada. Dicen que es buenísima. Es buenísima, de verdad es buenísima. Omega 3, omega 6. Tengo vainilla, el toque de belleza a su gusto. Voy a usar un toque de limón para que no se me vaya a oxidar el aguacate. Voy a poner el aguacate de una vez. Sal de ahí aguacate. Muy bien. Yo voy a usar un toque de cardamomo. El cardamomo es una especie muy, muy hindú que la podemos conseguir en San Juan, la venden a granel. También me gusta la idea de que sea granel, porque vamos a empezar a este año a trabajar y a empezar a reciclar. Necesitamos reciclar. Necesitamos, es muy importante para nuestro medio ambiente y para este mundo que empecemos a reciclar. Por ejemplo, si usted va al súper, acuérdense, lleva su bolsita esa verde que ya todas tenemos, llévela. O una cajita de cartón. El cartón es mucho más fácil de reciclar que el plástico. Por ejemplo, plástico. Los plásticos hay que empezar a descartarlos lo más pronto posible. Vamos a usar los frascos que estamos reciclando de la mayonesa, para guardar. Y también el agua, hay que cuidar mucho nuestra agua. El agua de la lavadora la usamos para limpiar el patio, la que sale de la lavadora. Hay que reciclar mucho. Exactamente. Y les decía yo el granel. A granel, fíjense que si compramos a granel es mucho mejor, es mucho mejor para nuestro medio ambiente. Podemos ir al mercadito y como le hacían las mamás de antes, o sea, llegaban con todo el mercado. Todo el mercado, llegaban en una sola bolsa y ahí traían los plátanos, la sandía, toda la fruta y todo, en una sola bolsa. Y vamos a poner nuestros frutos rojos que están congelados para evitar el hielo. Están muy congelados. Ah, por eso están congelados. Claro, todo se tiene su porqué dentro de la cocina. Órale, mi niña. Entonces vamos a preparar nuestra deliciosa. Oh, oh. Yo. Oh, oh. Habrá que... Dividi, babi, dibu. Dividi, babi. Badi, dibu. Badi, dibu. Dibu. Ahí está. Ahí está. Nuestra primer malteada es muti o licuado, como usted le quiera por llamar, pero hágalo de verdad, está delicioso. Yo siempre lo dejo con unos trocitos para que la gente los pueda tener ahí. Que se sienta rico. Exactamente. Cuando los muerdes, ¿no? Así es. A ver, holgazana, tú eres mejor. ¿Te acuerdas de mi vasito? ¿Te acuerdas de mi vasito? Lo voy a buscar, mani. Oigan, voy a también a tratar de hacer nuevamente, porque nos han pedido mucho, los... ¿Cuántos sean? Treinta jugos diferentes, ¿no? Ay, que íbamos cambiando el color. Empezamos en verde y te... ¿Cómo era? Salud. Salucita, mani muñoz. ¿Y por qué no nos vamos con nuestro especialista el día de hoy, nuestra nutróloga, Claudia? Qué rico. Que va a cantar con nosotros de jugoterapia. ¿Cómo va? ¿Cómo lo ves? ¿Bien? Está muy rico. Yo se voy a llevar a mi especialista, a ver qué dice ella. Muy rico. Hola, Clau. ¿Cómo estás? Bienvenida a Cocinemos Juntos. Gracias. Te traigo un juguito para que lo veas y lo pruebes. A ver qué tal está. A ver. A ver. Que nos des el punto de vista. Damos el visto bueno. Eso. ¿Tienes que sí que está bueno que sea porque sea una televisión? Sí. Está muy rico. Está buenísimo. Ah, ¿verdad? Está muy rico. ¿Cómo estás, Clau? Bienvenida a Cocinemos Juntos. Me encanta el toque de cardamomo. El toque. A mí me encanta el cardamomo. Es curativo, es depurativo, limpia la sangre. Es buenísimo el cardamomo. Son esas especies que podemos encontrar, no a lo mejor en cualquier lado, pero en ciertos lugares. Por ejemplo, en San Juan lo encuentran muy bien el cardamomo. Pero les quiero decir que Claudia va a platicar de este tema que es tan importante que la gente de repente dice, voy a hacer una dieta de jugos y no saben ni lo que está haciendo. Entonces, Claudia es la especialista en jugoterapia. Ahora sí, de todo tu día de televisión. Dinos y cultímalos. ¿Qué es la jugoterapia? Bueno, la jugoterapia es ocupar las frutas y verduras con un efecto terapéutico. Por eso terapia. Ajá. Un jugoterapia. Sí. ¿Ok? Y tiene distintos efectos. Primero desintoxicar, después como desintoxicar y depurar. Después regenerar y ya curar. Y curar. Ok. Muy bien. Son tres fases. Ok. Nutrir es muy importante. Muy bien. La jugoterapia no puede sustituir el alimento en sí. Ah, ok. Un punto muy importante. Ok. Ese. Y la jugoterapia, como todo proceso terapéutico, tiene medidas, tiene dosis. Muchas veces vemos en internet. O escuchamos así de un litro de jugo y dos horas después otro litro de jugo. Eso hace mucho daño y enfría el cuerpo. Y eso desequilibra. Ok. Entonces es como dosis. Si yo tomo una medicina, pues es tres veces al día, tanta dosis. Una pastilla o tal. Igual, igual. Es la jugoterapia. La jugoterapia. Ok. O sea, es un proceso que hay que ocupar las propiedades curativas del alimento y se hacen combinaciones que se hacen sinergias. Es decir, un alimento y otro alimento juntos tienen un efecto potenciado. Ok. Tienen más efecto. Ok. Ok. Muy bien. Yo lo que pregunto es, mucha gente, por ejemplo, yo le he visto que para desintoxicarse, toman jugo tres veces al día o varios jugos durante el día. ¿Eso es bueno o es malo o qué pasa? Ok. Yo, yo soy muy purista. Yo recomiendo un jugo al día. ¿Un jugo? Uno. Uno. Ok. Puede ser dos, tres veces al día. Depende del efecto, si ya es más terapéutico, si ya es más curativo. Pero es un mismo jugo porque nuestro organismo es una maquinaria perfecta y hay que tratarlo con sutileza. Ok. Con delicadeza. Ok. Entonces, le vamos a dar cierta información que va a permitir al riñón funcionar, al intestino funcionar de una mejor manera. Muy bien. Entonces, tenemos distintas vías de eliminación de toxinas, como vía respiratoria, vía digestiva, vía renal, piel. Piel, sudamos. Sudamos. Lloramos. Lloramos, exacto. Entonces, básicamente se limpian esos primeros sistemas para permitir que todo el organismo se desintoxique de una manera integral. Muy bien. Yo el día de hoy aquí no vamos a dar la dieta ni el mejor jugo, simplemente estamos hablando de la otra alternativa de alimentación que es la jugoterapia, como está diciendo Claudia. Entonces, si usted ya sabe, ahí están apareciendo sus datos de Claudia, lo puede llamar, la puede llamar, porque sí puede ir con ella, asesorarse, a todas maneras, una consulta para que le dé usted una dieta especialmente diseñada para usted, porque es muy importante. Porque a lo mejor yo te digo una dieta, ¿no? Porque, Mari, no estás dando dietas. No es que yo dé una dieta. Todos somos diferentes, todos somos de diferente sexo, tenemos diferentes medidas, necesitamos bajar cuántos kilos, exactamente, corazón. Entonces, no es la misma dieta para todos, pero yo sí voy a hacer una pregunta que seguramente usted también lo ha tomado. ¿Ese vasito de agua con limón, en cuanto uno se levante, es bueno? ¿Quema grasa? Si no tienen gastritis, sí. ¡Ah! ¡Ya ven! ¡Muy bien! Y caliente, dicen que calientito. Calientito. Tibia, lo más caliente que se pueda. Ok. ¿Cómo es eso? ¿Es un vaso de agua? No, 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 medio vaso. Medio vaso. Con medida. Ah, medida. Fíjense muy bien. ¿Yo ya me hubiera tomado el vaso completo? No, no, no. ¿Con un limón? Con un limón. Con un limón o medio limón, dependiendo de la tolerancia. De la tolerancia. Y eso puede ser entre 5 días a 20 días. A 20 días. Ah, no del diario. No más. No, no, no. No, ya como vida. No, no. Porque hay gente que me toma como vida. Hay gente que del diario lo toma ya. Y se le va a hacer una gastritis tremenda, ¿no? Porque es el primer alimento del día, ¿no? ¿Mande? ¿Eh? Jamaica. Jamaica, por ejemplo. La Jamaica. Es diurético. La piña. La piña es lo mejor que tenemos para depurar. La piña. Por ejemplo, para deportistas es buenísimo para, después del ejercicio, para rehidratar. La piña es excelente. Un licuado de piña con agua, piña y este, y una miel, un sustituto de azúcar, ¿no? O el que quieran poner. O nada. O nada. O nada. Realmente, o nada. Porque hemos acostumbrado en nuestro organismo a comer las frutas con ciertos azúcares, o con limón, o con sal, y realmente el sabor de las frutas es maravilloso, ¿no? Sí, le ponemos un poco de, a la piña le ponemos un poco de hierbabuena, es muy aromático y queda muy, muy rico. Ah, muy bien. Bien. Yo oigo también a las gentes que tienen por ahí una agüita de uso, que es de naranja, pepino, mandarina, o sea, todos los sustitutos. ¿Todo eso? Pepinos y agua. Y a ratito les voy a decir cómo se toma y qué opina Claudia de esa agüita. ¿Y para qué es? Durante el día. ¿Y para qué es? Pero mientras vamos a hacer un corte comercial y más adelante voy a preparar una rica sopa de frijol negro que está deliciosa. Y luego vamos a hacer un salmón con qué. Con queso. Ah, el salmón es con avellanas y además va a seguir con nosotros, nuestra querida. Claudia, así que no te vayas porque vamos a seguir platicando de este tema de las agüitas de uso y los jugos y la jugueterapia. Perfecto. Vamos a hacer un corte y ahorita venimos. Estamos en Cocinemos. ¡Bravo!